Y ella sacó la cabeza para llamar a su hermana para que no la deje el bus. Y es ahí cuando sucede la tragedia. Su amiguita de su hermana se que subió al vuelo y Carol me dice, yo tenía miedo caerme. Entonces, no podía partir el bus sin que estén todos sentados o por lo menos arriba. ¿Dónde están las normas que se tenía que regir el chofer de protección que el colegio debería prever? El director de secundaria me dice, yo siempre los despido a los niños, pero justo ese día me ha buscado un papá y he tenido que volver. O sea, mañana justo le buscan esa hora y otro accidente. No, además que no se estaba cumpliendo la norma. La coronel de tránsito dijo, o sea, tiene que haber una asistente, lo dice la norma. ¿Y en ningún bus había eso? No, en ningún. Las ventanas se abrían, o sea, si había todas estas precauciones. ¿Por qué también nunca fue nadie a investigar cómo se manejaba? El Domingo Sabio es un colegio grande, reconocido. Yo no he traído una góndola de otro lado para que mi hija esté... ¿El servicio de bus lo contratan ustedes aparte o con el colegio? Con el colegio, incluso el día de inscripción. ¿Y ustedes pagan al colegio por ese servicio? No, o sea, en el colegio hay una oficina del... Se llama CETRAL, creo que es el servicio que les dan. Ahí una vez que la inscribimos a nuestra hija pagamos el servicio de guano. O sea, me imagino que debe ser una concesión que les dan, pero es dentro del colegio. Ahora, uno contrata los servicios de ese bus porque está en el colegio. O sea, por el servicio del colegio, ¿no? O sea, el colegio debería ver quiénes son los choferes, cómo están los buses, si tienen todas las medidas de seguridad. Por lo menos eso piensa uno como padre. Exacto. Y antes mi esposa creo que le dijo al chofer, ha habido otros incidentes pequeños. ¿Hubo antes otros incidentes? Cuando Michelle era pequeñita, iba en la góndola, me decía, es muy inquieta, se puede caer. Le dije, ¿por qué no están con cinturón de seguridad? No, o sea, te digo esto hace años. Alguna vez que he ido en góndola veía que los jovencitos ya iban a llegar a su esquina, bajaba un poco la velocidad y ellos bajaban al vuelo, ¿no? Y le decía, se pueden caer. Pero más allá creo que el que debería haber regulado hay otras responsables, ¿no? De ver bien esto. Ahora, mi hija no era una niña inquieta ni traviesa. Mi hija no estaba jugando a la ventana. Bueno, pero los niños son así. Exacto. No podemos tampoco cerrarnos a que los niños tienen que ir sentados. No, por eso tiene que haber un asistente, una persona que vaya poniendo orden. Conocemos, todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes. Y sabemos cómo se mueve esto. Entonces, el chofer o maneja o atiende a los chicos. Por eso tiene que estar el chofer manejando y una persona poniendo orden y cuidando que no pasen este tipo de cosas. Y así tuvieras que pagar un poco más por esta persona, lo haces como padre. Porque es una necesidad. Si vas a tener la seguridad. Es una necesidad la góndola. Yo escuchaba en ese programa que decía, no, deberían recogerlos en autos. Entonces, no siempre hay ese tiempo. ¿Por qué no tener ese derecho? Y de que estén resguardados y que manejan vidas. O sea, mi hija tenía que cuidarle al chofer. Con todo lo que ha pasado, ¿ustedes sienten que en algún momento esto se dio la vuelta y ya no son víctimas y son culpables? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente nos hemos sentido. Y además, lo que también ha sido bien indignante para nosotros, de los mismos padres, es pedir cuotas para pagar la fianza del chofer. Nosotros no tenemos nada contra el chofer. La justicia va a establecer qué responsabilidad tiene. Porque también cuando uno actúa negligentemente, la ley establece una sanción. Pero los propios padres, o sea, pidiendo cuotas para pagarle la fianza al chofer, o sea, ellos no se han puesto nuestros zapatos para estar ahí cobrando dinero para ayudar a esa persona, ¿no? O sea, no hemos sentido ninguna colaboración. Incluso de los papás que vengan a colaborarnos, no estamos pidiendo dinero, no es nuestra idea eso. Nada nos va a devolver a nuestra hija, nada. Ni que el señor esté en la cárcel, ni que sancionen al colegio, ni nada. Pero lo que queremos es que los padres, los medios y todas las personas conozcan nuestra verdad. Que nosotros no hemos sido los negligentes porque hemos confiado en el colegio para que nuestra hija vaya en ese agondo. Lo que hacen muchos papás. Lo que seguramente están haciendo ustedes en este momento en casa, sacando a los niños y dejándolos en manos de estas personas. Verifiquen si hay la asistente que Tránsito ya ha determinado, que ha recordado, por favor, eso tenemos que aclarar, porque esta norma ya está hace mucho tiempo y no se la estaba cumpliendo. Y estamos hablando de niños, de niños. Y que no vuelva a ocurrir la tragedia que pasó con Michelle. De verdad, de verdad no podemos permitir eso. Estamos hablando de nuestros hijos, nuestro tesoro. Y es un momento muy difícil para ustedes, yo sé. Pero también quieren que la gente los escuche. ¿Qué les dirían ustedes a esos papás que no se acercaron como junta de padres que fueron a los medios, pero no se acercaron a ustedes para tal vez pedirles su experiencia para que no les pase lo mismo a sus hijos? Miren, yo le diría como, primero, que si no formamos bien y no tenemos principios, repercute realmente hasta en los hijos. En el velorio no ha faltado quien vaya a mi hija mayor y le culpen. ¿La culpaban a la madre? La han culpado. ¿Por qué esa mala información que se está manejando? ¿No? En que era traviesa. Si mi hija era traviesa, debieron devolvermela. Si era tan mala madre, decime, ¿sabe qué? Realmente es un riesgo. Llévela. No la manejo en góndola. Que no es así. Entonces, si Michelle era por demás de dulce, es buena. Segundo, si no se han condolido de que se pierda un miembro tan inocente y tan pequeño del colegio, y les conduele más perder un chofer, por lo menos hagan colectas para reforzar la seguridad de sus propios hijos, si no les ha importado el mío, la mía. Hagan para que ellos estén mejor. El colegio tiene un patio donde pueden ingresar las góndolas, tiene ese espacio, y puedan prever que no suscite ningún tipo de estas desgracias de nuevo. Pero hasta ahora siguen cerradas esas puertas y veo que los padres están organizando, pidiendo, haciendo asambleas, es una vergüenza que la dirección del colegio no haya asumido una acción de dar tranquilidad y hasta mejorar el prestigio del colegio. Yo me voy decepcionada de ese colegio en el sentido moral, espiritual, e incluso en los elementos de algunos padres, como forman y piensan, porque esos chicos que han ido a molestar a mi hija sobre el trauma que tiene, que estamos con psicólogos, que estamos con terapias, tengo que buscar colegios que me cierran la puerta porque no hay plazas. Somos víctimas de una niña malcriada, no es justo. Todos los colegios hablan de solidaridad. Yo quisiera preguntarles si aplican ese principio. Hemos ido, no voy a decir los nombres de los colegios, pero hemos ido. Les hemos contado nuestra historia. Mire, son nueve días, les estoy hablando que el viernes hemos ido, porque mi hija no quiere volver a ese colegio. No, me imagino el trauma de... Hemos ido, les hemos contado a los colegios, esto es lo que ha pasado, necesitamos. Y todos nos dicen, no, no hay plaza, no hay plaza. La única institución que nos ha colaborado desde el primer momento, y quiero agradecer públicamente a la Defensoría de la Niñez, que desde el primer momento de que ha ocurrido el hecho nos está apoyando. Del municipio, Pastrana. Del municipio, de la municipalidad. Realmente, yo les agradezco, porque nos han apoyado con psicólogos, con trabajadoras sociales, y también nos están apoyando el tema de ver un colegio para mi hija, porque ella lo primero que dice es, ¿qué me van a preguntar? ¿Por qué me he cambiado de colegio? Y a ella estamos ya tratando de sobrellevar ese sentimiento de culpa, que no lo tiene, pero que algunos niños, obviamente, por lo que deben escuchar, le han hecho sentir eso, ¿no? Yo de verdad les agradezco haber estado con nosotros. Y voy a sacar algo que usted dijo, don Iván, que es muy importante. Los colegios hablan de valores de la familia, de la garantía, de la solidaridad, pero cuando tenemos que plasmar todas estas enseñanzas, no lo hacemos. Es momento de hacer una reflexión para que podamos realmente practicar lo que predicamos, señores. Ustedes tienen en sus manos el tesoro más grande que tenemos los padres, que son los hijos. Se los entregamos con esa confianza. Y en este caso sucedió una tragedia, pero hay que asumir lo que sucede. Pero esto que nos enseñe a que tenemos que tener más cuidado con los más pequeñitos, los más vulnerables, muchas gracias por haber estado con nosotros, las puertas abiertas para todo lo que necesiten, en todo lo que podamos colaborar, para que este dolor, que sé que no va a pasar fácil, pueda ser más llevadero. Muchas gracias. Gracias y nuestro sentido pésame también. Gracias. Gracias. ¿Cuándo es la misa de la pequeña? Ya ha sido ayer. Ayer. Ayer ha sido ayer. La de mes. Ah, la de mes. Es el 9 en la iglesia de San Miguel. El 9 en la iglesia de San Miguel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. El ángel volvió donde tiene que estar, al lado de Dios. Sí. Gracias. Gracias. Cerramos. Gracias. 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 Gracias.